Bueno, a ver, creo que ya estoy transmitiendo Vamos a esperar a que se conecte la gente Mientras se conecta la gente Yo voy a seguir dándole los últimos toques a este dibujito que empecé el otro día La ilustración del libro del Dr. Tontoñito Muy, ya tengo seis personas conectadas Este no es el dibujo que voy a hacer hoy El dibujo que voy a hacer hoy es lo de la creación de personajes que estaba haciendo el otro día A ver, antes me voy a asegurar de que yo estoy... A seguir dándole los últimos toques de que estoy recibiendo ¡Muy buenas! ¡Hola, Kaos! ¡Señor Pedro! Voy a hablar con... En la próxima reunión de los Incoroners Voy a tener que hablar muy seriamente Para intentar mejorar los cuadrantes del programa Porque ir detrás de un señor rojo Es un poquito chungo Ahora, ¿yo qué hago? Tengo que mantener el listón Y este tío ha puesto el listón muy alto Y yo hago mis monicotarillas Nada más Pero bueno, vamos a intentar hacer algo Aunque sea... Esto no, por aquí Haremos lo que podamos Mientras se conecta el resto de la gente Pues sigo haciendo aquí Mis pijayas Gracias, señor Pedro Gracias por lo de crack Espero que no te refieras a la droga Sino a las otras cosas Vamos a ver Voy a coger mi marroncito Hola, señora esposa Hola, se te olvidó una cosa ¿Qué se me olvida? ¡Ah, el cerdito! Me han dejado aquí el cerdito Para... Por si suelta algún taco Vale, de acuerdo Vamos a ver... Aquí, vale Recibo... Me tengo que abrir una ventana De... Para ver los comentarios Porque según lo tengo aquí No lo veo En la página que nos abrimos En el perfil que nos abrimos Para poder hacer En los directos Pues no aparecen A ver, ya tengo 13 personas Bueno, yo creo que ya El listón lo tenéis todos altísimo No te quedas atrás Bueno ¿Sabes qué pasa? Que es que encima El señor rojo Ha hecho Del mundo de los superhéroes Mi personaje preferido Spider-Man Si os... Solo con enseñaros por aquí Lo que tengo por aquí Colgado En las estanterías Pues os hacéis una idea Tengo aquí a... A Spider-Man De todas las clases Y formas y maneras ¡Muah, je, je, je! Pero bueno Así que me ha... Me ha tocado la fibra Me ha... Me ha tocado el... Corazoncito ¡Hola, tía Elia! Te has apuntado tú también ¿Qué tal estás? Espero que bien Y Sonia GB Desde Barcelona ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Y Tia May Tia May Casi pareces Tia May Como el personaje de Spider-Man Bueno, vamos a ir cerrando Este personajillo Que ya creo que hay bastante gente Aquí online Vamos a abrirnos el documento del otro día ¿Dónde está? Aquí Gocho Dibujitos varios Creación de personaje Vale Y vamos a lo que vamos Sí, el de muchos Claro que sí Bien Vale Aquí teníamos El grupito de caras Vamos ahora A hacernos otro grupo Tiki-ting Que vamos a llamarle Posturitas Posturitas Mira, los nervios me traicionan He escrito Posturitas A ver Así Y dentro Vamos a crearnos La carpeta Vamos La capa de boceto Ya lo tenemos Bueno Si recordáis El primer día El lunes Estuve haciendo pruebas Para ver Cómo se crea un personaje Vuelvo a repetir lo mismo Bueno Antes vamos a empezar Con las presentaciones Bien In Corona Channel Somos un grupo de Taraos Que nos dedicamos a esto De las De los pintamonas Y estamos intentando Con nuestro pintamonismo Entretener un poco A la gente En los días de confinamiento En la casa Porque hay gente que dice Oye, ¿qué hago ahora con mi vida? Por Dios Me voy a leer un libro No, hombre, no Vamos a ver a los dibujantes Por favor Y así estamos nosotros Haciendo un bien a la comunidad Y transmitiendo un poco De nuestra Locura Lo inició Miguel Ángel Ruiz Tuvo la idea Dijo Venga, vamos a hacer las cosas Porque este hombre Pues debería estar muy aburrido en casa Dijo Voy a compartir mi aburridez Con los demás Y a esa Esa iniciativa Se juntaron Raúl Lara Y Pedro Caos Después llegó Diego Moreno Acompañado de sus historias morenas Luego yo me uní A este grupito Vario Pinto Y ahora se ha incorporado El maldito Rojo A partir de ahora Cada vez que diga Rojo Igual que digo Raúl Lara Voy a tener que decir El señor Rojo Por eso Porque sube mucho el listón Bueno Ahora que vamos Creación de personajes Es importante conocer Lo que vamos a hacer Si Hacemos un dibujito De un personaje Y nos queda muy chulo De primera Solamente hacemos uno De repente Empezamos a incluirlo En una historia Y resulta que no funciona Por alguna razón No funciona Si yo me hubiera quedado Con este primer personaje Que era el de la derecha Este que estoy así Moviendo con el ratón Que no está mal Está chulillo Y demás Pues seguramente El personaje hubiera evolucionado En una dirección Que no es la que yo pretendía Un poquito más cachondo Y al final Me he quedado con este otro El señor gordito Redondito Con los brazos de alambre Y los antebrazos De gemelos gordos Tim Colonna Channel Buenos días Mi padre se ha conectado Y te está viendo muy bien Muchas gracias Adelina Porque yo no He tenido problemas A ver Tengo a la par que esto Tengo varios encargos Que tengo que sacar Y uno de ellos Es de animación Y estaba haciendo El renderizado De la animación Y como le he metido Un poquito de caña Y iba muy despacio Entonces tenía El ordenador Al mínimo Solamente tenía El programa De la animación Funcionando con eso Nada más Entonces no me ha dado tiempo A mandarte el enlace Ni idea de esas cosas Somos archienemigos Sí A partir de ahora Yo voy a ser Tu archienemigo Eh Well sorry tío Se acabo de llegar De comprar Pues te has perdido El El tutorial Del señor rojo Que jodido Que manejo Bueno Después de hacer Estos personajes Le hemos puesto Hemos ido a hacer caritas Hemos empezado a hacer caras Para ver si es simpático O si no Y al hacer las caritas Hemos visto Que queda mucho mejor Con cejotas Unas cejotas así Están mucho mejor Que sin cejas Y ahora lo que vamos a hacer Es empezar a ponerle En posturitas Para ver si físicamente Funciona Porque a lo mejor Mola Eso de que tenga La cabeza Que es una bola Y el cuerpo Que es otra bola Pero si luego Tengo que hacer Que haga ciertas cosas A lo mejor no funciona Y vamos a empezar A hacer Que por ejemplo El personaje Corra Vamos a ponernos esto aquí Y empezamos Como está Un poquito Bombado Pues le vamos a poner Eh Que le cuesta Como le cuesta Normalmente pondría El cuerpo aquí Pero como le cuesta Correr Le voy a poner La barriga Como por delante Así Y recordad Esta máxima Funciona para todo Para todos los dibujos Para Eh Tanto el que habéis visto De Del señor rojo Como para Miguel Ángel Ruiz O Raúl Eh O O Diego Aunque sea muy sencillo Sus dibujos Tiene mucha 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 mano O Caos En sus caricaturas También emplea Aunque el jodío Aunque el tipo Oye jodío Es una Es un taco O no es un taco Alguien tendría que aclarármelo Por saber si he metido Una moneda de más Aunque este hombre Raúl Digo Pedro Cuando hace las caricaturas El tío Ha empleado unos trazos Rápidos y directos Desde el principio Y Que me flipan Y No necesita Hacer volúmenes O por lo menos No me ha parecido Que meta volúmenes Bueno Vamos a ello El tío está corriendo ¿No? Pues vamos a hacerle Que corra Así Así Vamos a hacerle Así ¿Quedará bien? No lo sé Para que no sea todo Tan Tan Planito Ahí estamos Muy bien Vale Pues ya tenemos la forma Es Palabra Malsonante Creo Vaya hombre Intentaré frenarme más Vale Como está corriendo Al hombre le vamos a poner Un poquito agobia Y yo Le va a perseguir aquí Un perro Yo que sé O algo así Así La orejita está abajo Me lo marca La línea que he hecho aquí Vale Y aquí ponemos A un perro Muy bien Vale Ay Raúl Sí Ya he metido Ya van unos cuantos euros Ya Vale Ya tenemos más o menos Las líneas hechas He visto que Miguel Hace Una cosa Hace como varias capas De boceto ¿No? Emplía esta En la que hace las formas Los volúmenes Y luego pone otra Esa la mantiene Con otro Le da otro tipo de color Otro tono Para que se diferencie Y luego va haciendo Capa tras capa Eso yo creo que además Funciona muy bien Sobre todo en el tipo De 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 dibujo que hace Raúl Digo Que hace Miguel Porque es un Dibujo que requiere Un cierto realismo Y demás En el mío Como es bastante Más cartoon Me puedo permitir El lujo de hacer Ciertos borrajetos A ver El casco Se lo vamos a tener que poner Fuera Claro Así Así estamos Ya está Vale Y esto Hemos dicho Que eran tres El bigote Consistía en tres trazos ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres a cada lado Así está bien Así Vamos a separarnos Otra vez el dibujo Para ver un poquito El global Estáis ahí ¿Estáis ahí o no estáis ahí? Porque no sé si estáis Vale Joder Fíjate El Programa para conectarme No me actualiza Los mensajes Lo tengo que ver Desde la página De De Facebook Bueno Así 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 Eso es El cuernecito Un cuerno A lo Loki Cuerno de Loki ¿Por qué será que nos gustan Más los personajes Villanos Que los Que los héroes Que Loki Es un villano Y La verdad es que Mola mucho más Que Que ¡Ey! Así al quitarle el casco Vemos Como debería ser el pelo Sí señor Pues se lo vamos a poner así Apretado Eso es De tener tanto tiempo El casco puesto Se le ha quedado todo Aplastado Eso es Así Muy bien Esther González Dice Sí Y no sé a qué Específicame Por Dios Porque A mí me pasa Que cuando Alzo la cabeza Veo comentarios Y no sé De 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 qué son O a qué vienen Vale Al estar corriendo Así Eso es Muy bien Ya lo tenemos Aunque estamos aquí ¡Ah! Muy buenas Encantado Esther González Esther Tú eres la que te perdiste Ayer Por ir a dar la vuelta A las croquetas El show De las espadas Es que para los que No vieron ayer Empecé a soltar Tontunas Sobre Esgrima Y para explicar Una cosa Del esgrima Pues me cogí Dos espallitas De las que tengo Aquí De las que tengo En miniatura Y me puse A hacer Luchitas Así Como de Playmobil ¿Sabes? El boceto Yo sé que iba Hacia una dirección Pero Ahora estoy viendo Que a lo mejor Queda mejor Si luego En otra dirección De los pies Vale Vamos a subir esto Un poquito más Hablaba antes Rojo De los conocimientos De anatomía Y como Al ser dibujantes De cómic Podemos permitirnos La licencia De saltarnos Un poco A la torera Esas Reglas De anatomía Que se tienen Que cumplir ¿No? Pero No es un salvoconducto Para que Hagamos lo que queramos Porque Si no vas bien Un recurso Gráfico Algunas veces Lo que tú quieres contar Se Expresa mejor Con Con una exageración Fue genial Volver y verte En lucha Espada contigo mismo Me dieron Igual las croquetas Ya Ay pues Depende Como sean las croquetas Eso Es un Es un pedazo de halago Aunque sea para las tontunas Cuando digo Lo de que Es una licencia Es una licencia Para Hacer un poco Lo que Lo que necesitamos Porque los recursos De la historia Porque Lo que pretendes Expresar Te conviene más Una cosa Es una exageración Del escorzo O un músculo De más Joder Este Hulk Yo creo que Algunas veces Le pintan Más Más Músculos De los que tiene De los que tiene Un ser humano Pero es que Así mola mucho más Es como Es como queda mejor Bueno Vamos a hacer al perro Uy Que calor tengo ahora Por el amor De Jesus Christ Así estamos Eso es Vamos a hacer el perrito Aquí Pero aunque Sea una licencia Como ya he dicho El señor rojo Anda que no sabe De 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 anatomía Tienes que saber Donde están Los huesos Para saber Cómo se va a comportar El brazo Tienes que saber El músculo Hasta donde llega Para que esa sombra Que le metes ahí Sea la que tiene que ser Y eso Solo lo puedes Solo lo puedes Hacer bien Si conoces La anatomía Así Vamos a poner Un perrillo aquí Así Vale Lo tenemos Pues vamos ahora A por otra postura Venga Este Lo reducimos Lo ponemos aquí Y así Estando en el lado izquierdo Y corriendo ellos Hacia el lado izquierdo Y dejando espacio En el lado derecho Tiene más sensación De agobio Y nos vamos a por Otra más Otra posturita Como hay que pensar Que este personaje Puede estar En cualquier situación Lo que voy a hacer Ahora es que Se ponga Le voy a hacer Cagando Y leyendo el periódico Así Sé si funciona O no funciona Y eso me lleva A una pregunta Esa manera Que tiene Esa vestimenta Que tiene Incluye un pantalón O es una especie De chaquetón Que le cubre Y ya está Ah Pues ahora lo vamos a averiguar Haciendo A este personaje Cagar Vamos a ver Cuando la gente Se pone a cagar Le lee el periódico Antes Y me voy a poner A cagar En un váter Actual Antes Ahora cuando uno Se va al servicio A hacer caquita española Ahora se lleva uno El móvil Y Estos ojos Van a estar Oh No le puse cejas Al otro personaje Como estoy acostumbrado A no poner cejas nunca Ya está Las cejas Publicar vídeos En Incorona Te va a salir caro Menos mal Que esto va A ir Hacia el fondo De mi hija Para que luego Ella se lo gaste En lo que deba La carrera Lo que ella quiera Pues antes Nos íbamos Al baño A Con Perdona Ahora nos vamos Al baño Con el Con el Con el móvil Es como que es el momento Para revisar Las Las cositas Y demás Pero antes Cuando Se te había olvidado La revista Que es con lo que La mayoría de la gente Se iba al baño Vamos a ponerle aquí El cinturón Lo que hacía Era uno cogerse El El bote de champú Johnson And Johnson Es así Marroncito Color miel Y empezabas a darle vueltas Viendo como subían Y bajaban las burbujitas Esa era nuestra app Nuestra app De entretenimiento Cuando íbamos al baño Pues sí Muy bien Y vosotros ¿Qué diréis? Lo voy a dejar Como va con retardo Lo del texto Lo de los mensajes Cuando se caga Cuelga el Cuando caga Cuelga el sombrero O el gorro O se lo deja puesto Por saber Si le hago el pelo Ahora o no Así Vale Con una lámpara De lava casera Ah Pero si es muy moderno En esa época O yo era muy pobre No lo sé Pero nosotros Johnson and Johnson Es lo que Es lo que veíamos Bueno Mientras alguien Me dice Si quiere que le ponga casco O no Yo lo voy a poner De momento Sin el casco Vamos a ver Ahí estamos El periódico Por aquí Como habéis visto Parto generalmente De dibujar Con todo En la pantalla Abierta Para poder ver Todo el conjunto Es muy importante Por lo que dije Ya una vez Yo dejaba el casco En el suelo Y en uno de los cuernos Le ponía papel higiénico Buena idea Si señor Me encanta Señor Raúl Lara Dios Como se nota Que va a llegar La primavera En breve Aunque en mi pueblo Donde yo vivo Lo de la primavera Se alarga Normalmente O sea El invierno Se alarga un poco Así No Para acá ¿Y qué hay que hacer De vez en cuando? Guardar documento Ahí está El sombrero Para hacer caca Molesta Fijo Es verdad Tienes razón Esther Y lo que acaba de decir Raúl Es una idea Buenísima Y voy a decir Que era una idea Pi Pero Me he contenido Mi madre Estaría orgullosa De mí Vamos a ver Vale Sí 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 Yo creo que Una de las cosas Que puede estar interesante Es que las cejas Siempre estén pegadas Al ojo Pero depende Si las pongo Más adelante O más atrás Esté Expresando Una cosa u otra Uno Dos Tres Así Y la cabecita Así Así Bien Bien A ver si se me ha actualizado Los mensajes No En la aplicación Donde estoy transmitiendo No se ha actualizado Vale Luego yo creo que Si saco un poquito De tiempo Me río porque Estoy hasta arriba De trabajo Y no me da la vida Pues Podría hacerme Este ya Color El personaje Y ver como funciona Pasarlo a tinta También Y estas cositas De momento Nos vamos a quedar Con ello así El estudio De personaje El cintrón Así Así Estamos Ay Qué absurdo Ya decía yo La hebilla No es así Si por este lado Tiene esto Entonces Los cinturones No son así Qué tonto estoy Los cinturones Son Así Esto ya sería Otra cosa E incluso Vamos a hacer La hebilla Ahí estamos Bien Otra vez que llego tarde Me lío a dibujar Y se me va la pinza Hola amigo Buenas Manuel Pues hombre Si es por esa razón Porque estás Trabajando En lo tuyo Y dibujando Vamos Estás más que disculpado Amigo Sobre todo Porque es un Dibujante incansable Está todo el rato Dale que te pego Ahí Cada vez que abro El Facebook Tiene un nuevo dibujo Ahora estaba con Unas cositas De Angry Bird Creo que eran Creo que era así Señor Roca Vale Eh El casco El casco Otra de las cosas Que decía El otro día Que está haciendo Muy bien Lo de Link Corona Es a los dibujantes Eh Hacer que Sentir Que no estamos Solos Y no me refiero Ahora dibujando Esa cosa Sino que en general Los dibujantes Trabajamos solos En nuestra casa Y Y viene muy bien Alguna vez Es una segunda opinión Aunque luego No hagas ni caso Me he contenido otra vez Aunque luego No le hagas ni caso A la sugerencia Pero Por ejemplo Esto de los Del papel de váter En los cuernos Es una idea estupenda Así Vale Tenemos al muchachito Vale Vemos que funciona De momento También este Vamos a hacer Más cositas Ahora vamos a hacerle Saltando Cual portero De fútbol De pumbol Creamos otra capa Guardamos el documento Y vamos a hacer Que salte Como va a estar Como un portero De fútbol Así lanzándose No Esto no me gusta Esta línea Va a decir La dirección Y un poco El sentido Del Que va a tener El personaje Es la línea Entre el brazo El cuerpo Y la pierna Pero ahora hay que adaptarla A su Abombado Y corpachón Si este es el brazo Si esto queda aquí Este es el brazo Y esta es La pierna Así Y el brazo Vale Como siempre De lo general A lo particular Yo lo hago a base De bolitas Pero cada maestrillo Tiene su librillo Haciendo las bolitas Estoy marcando La forma del cuerpo La proporción Cabeza Cuerpo Que tiene que ser Un poquito más grande Donde va a ir la mano Que veo que La voy a hacer Más larguerucha Porque tiene unos brazos Larguitos El muchacho Así Así Vale Y la cabeza En este caso Como siempre Las líneas La cruz Que hago Es la que determina Esta que he hecho así De arriba a abajo Es la que determina La mitad de la cara Y esta que he hecho El arquito Que he hecho después Es la que determinaría Donde está el centro De tu cabeza Donde se coloca la nariz En mi caso Es donde siempre Coloca la nariz Y por encima los ojos Como quiero que se mire Un poco para arriba La línea Se la subo mucho De modo que ahora ya La nariz La pongo aquí Los ojos aquí Últimamente no hago más Que hacer que tenga La boca abierta Y esto Esto de hacerle Los dientes Por dentro Y además Es una manera También de De darle A ver Los personajes De comic cartoon Suelen O solemos hacerlos Tendemos a hacerlos Muchas veces Bastante Esquemáticos Y planos Y algunas veces No está mal Que tengan algo De volumen Más o menos real Vamos a hacerle El balón Vamos a hacerle A lo Oliver y Benji Así Así Vale Vamos a aprovechar Para hacer una especie De contrapicado En la pierna Al igual que esto Eso es Vale Si queréis preguntar algo Si queréis decir algo Estaré dispuesto A contestar Vale Ya nos podemos acercar Un poquito más Para empezar A hacer los dibujitos Mejor Más detallados Así Eso es Pues ahora no me funciona Bien lo de la boca Así Los dientes van a ser Ahí Así Nada más Vamos a ver Si funciona O no funciona Lo malo Del bigote de arriba Que tiene ya Forma de diente Es que luego Ya no puedo No puedo Ponerle dientes En la parte de arriba Pero puede ser Parte de la gracia Del personaje También Vamos allá Marvita Dientes No sé si os habéis fijado Que constantemente Estoy entonando Los ojos Así Vicente Fenor Fotografía O buenos Caballero Vicente Puedes ponerle Un solo diente Tipo cuñado Jejeje Sí pero aún así Me obligaría A ponérselo Un poco cuadrado Y Y algunas veces A ver Los dientes Yo algunas veces Los pongo cuadrados Y otras veces Dependiendo de lo que Yo quiera expresar Se los pongo más redonditos Vamos a dejarle este Con el diente cuñado Y probamos a ver Importantísimo Ya lo dije el otro día Yo creo Con esto no estoy diciendo Que haya que hacer caso Siempre a todo lo que te diga Todo el mundo Porque Hay opiniones para todo Y hay veces que Hay gente que Que bueno Que parece que tiene que decir algo Porque tiene que decir algo Ah El cuñado no me gusta Pero yo creo que es muy importante Dejar el ego Atrás Siempre Y escuchar lo que la gente Te dice Vuelvo a decir No es cuestión De que hagas De que lo hagas De que hagas todo lo que la gente Siempre dice ¿No? No No se trata de eso Pero de que Normalmente Como Los dibujantes Somos Vuelvo a decirlo Como un poco Osos cavernarios Ahí en nuestra cueva Se nos Tendemos a Hacernos a nosotros A nosotros mismos ¿No? Y es como que nos autoconvencemos De cómo hacemos las cosas Y De que están bien hechas Y alguna vez Nos cuesta mucho O parece que Están mancillando Nuestro trabajo Y parece que va a ser Menos nuestro Si hacemos caso A lo que alguien ha dicho Sobre Lo que sea Y Creo que es un error Creo que Es algo que hay que Que hay que Hay que hacer Hay que hacer Más caso a la gente Más caso a lo que te dice La gente Ya te digo Luego tienes que tener Tuya tu propio criterio Para saber si Y discernir Si lo que te están diciendo Es Es algo que está bien O no Pero en general En general El 90% Suelo hacer caso Vamos a ponerle El cinturón aquí Para que el cuerpo Sea así ¿Veis? Cuando he hecho Estaba haciendo El cinturón al principio Con una línea Un poquito inclinada Pero cuando he trazado La línea De donde Ese círculo El medio Donde caería El medio de la bola Es cuando me he dado cuenta De que no estaba funcionando La hebilla de cinturón Tal y como la había puesto Vamos a darnos prisa Porque ya son menos cuarto Y quería hacer un par de 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 posteritas más Ahora vamos a darle caña Venga Ahí está Es un bárbaro Y aunque sea un bárbaro Le pongo jugando al fútbol Le he puesto Haciendo caquita española En En el váter Un váter Qué fuerte Lo del váter Ahora que estoy diciendo Váter Las redes sociales Son La pera Nos tienen controlados Por Por todas partes Hace poco Hace relativamente poco Tuvimos una conversación Mi señora esposa y yo Sobre Los vídeos De Cuando tú haces tus necesidades Pues luego te vas a limpiar El ojete Y ojete No es un taco Así que no voy a meter Dinero en el cerdo Y Estuvimos Hablando Entre nosotros Sobre Los vídeos Que Los vídeos Que hay Estos japoneses Que Después de Hacer tus necesidades Te sueltan un chorrillo Te limpian Ahí El ojete Un chorrillo ahí Calentito Te dejan todo limpito Y Sigues con tu Con tu vida No tienes ni que limpiarte Ni que secarte Ni nada Lo hace todo Pues Al poco En facebook Me empieza a ver anuncios Me empiezan a salir anuncios De 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 Debilés No tenía No No hicimos una búsqueda En facebook Digo En google Ni Ni Nada El teléfono estaba al lado Eso es verdad Pero no estaba encendido O sea Yo No sé si ya paranoia Pero yo creo que Nos tienen completamente Controlados En todo En todo Y dirigen Claro Hay que preguntarse ¿Por qué facebook No cobra por un servicio Que dan? Ahí me agarro A la máxima Que dice que Cuando El producto Sea gratis Pregúntate Si tú eres el producto Es así la frase Más o menos No sé Que tal vez seas tú El producto Eso es Y es verdad Y es que es flipante Porque Eh Como Como Narices Saben O sea Porque de repente Que casualidad Me empieza a llegar Eh Anuncios De 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 Ay Que fuerte Oliver Benji Nos amos del balón Yo nunca vi Oliver y Benji Lo siento Vale Ya tenemos a nuestro Personajillo Saltando Cual de hacerla Ágil Y Balote Vamos a ponerle Por aquí Por aquí Así Vale Y ahora Vamos a hacerle Vamos a hacerle Una posturita De Spiderman Venga Como informática Os digo No habléis con el teléfono Porque se escucha Más que vuestras parejas Y hijos Pero lo fuerte Es que el teléfono No estaba Eh No estaba Ni con una aplicación Encendida Ni estaba Con una conversación No estaba Hablando con ella Por teléfono No, no Estaba el teléfono Ahí Como lo tengo Ahora Ella estaba Aquí Y yo estaba Aquí Y ya Que fuerte Que strong Que strong Antes de que se me olvide Porque son menos cuarto Yo cierro La mañana Con mis dibujitos Y mis pintamonas Y esta tarde A las 6 Viene El señor Pedro Perico Caos Haciendo caricatarios Eh A las 7 Está Miguel Que son dibujitos magníficos Otro igual que rojo Que voy a tener que empezar a decir Raúl Lara Perico Caos Señor Rojo Miguel Ángel Ruiz Y él Ay, no tengo monedas ahora para echar Pero si no me iba a permitir el lujo de decir un taco Y ponerme la El Trazo De Criptoniano De Diego Moreno Está haciendo El entintado Ahora mismo De 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 un dibujo De Raúl Lara Y es flipante Porque Yo cuando le veo dibujar Normalmente Tiene un trazo Hiper Hiper Preciso Definido Siempre está escuchando como Sirio o Alexa Es un peligro Totalmente Totalmente Bueno a mi me da igual Bueno pues Estaba pensando Joder Es que el trazo este Que tiene Diego No sé si es el más apropiado Para un dibujo Como el de El que le ha dejado Este Raúl Lara Hasta que empecé a verlo Y yo dije Pues si es que No, no, no Es que es una Es que es una maravilla O sea Tiene un trazo Que me tiene enamorado Me tiene enamorado Vamos a hacerle así Vamos a hacerle así Así estamos Así estamos Vamos a ver si esto funciona O no funciona No No, no me gusta Como está este Guardamos Digo en tinta Maravillosamente Pues si Si, si, si Tiene un 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 gusto Que vamos Un Una precisión El tío Y ya te digo Que al principio De confesar Lo siento Diego Que al principio Estuve diciendo Es que su trazo Es demasiado Es demasiado Como si fuese Vectorizado De diseño De De logotipo Y al principio Pensé Es que no sé Si le va a pegar Pero si Si, si, si Además Ha mandado ahora Al grupo Un 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 Vamos Unas pequeñas muestras Así Nos ha enseñado un poquito Por encima Que el mamón Se lo guarda todo Y Y si, si Tiene una pinta estupenda Así que no sé Cómo voy a nombrarlos Raul Lada Lada Marcándolo Tú le das un dinamismo A tus personajes Reconocentes Ay, gracias Eh Acoj Lo ha dicho él Yo no No pienso poner Más dinero Esa es una de las trampas Aquí la gente Luego pone Sus Sus Taquitos Y esperan Que nosotros No Digamos Nada Vamos a ver Si funciona Esto desde arriba Vale Me quedan Diez minutos Diez minutos De dibujo Bueno no sé si Os está gustando La iniciativa esta De Link Corona No sé si realmente Se está sirviendo Para hacer más llevadera Vuestra Vuestro Cierro Casil Espero que sí Espero que por lo menos Estamos contribuyendo A que Bueno Pues a pasar un poco el rato Vamos a dejarle este aquí Vamos a poner el trazo Este para acá Aquí como es un tío nórdico Parece que está diciendo Odin Vamos a ponerle el brazo Una de las cosas buenas Que tiene El Lo digital Es esto Lo que acabo de hacer Pero en el fondo Es un peligro Yo me acuerdo Aquí llega la historia Del abuelo Cebolleta Yo me acuerdo Yo a mis tiempos Que Que cuando hacías fotografía Claro eran Un carrete De 25 36 12 fotos Lo que tú compraras Y que te costaba un dinero Y Y que realmente Tú no veías Lo que habías hecho Hasta que No lo mandabas Tú a hacer la foto La mandabas a revelar A mí me encanta verlo dibujar Se aprende mucho Gracias Silvia Que encanto de mujer Hombre He visto aquí que se ha unido Antonio Rojo Y Y claro Cuando Tú hacías La foto Tenías que Te lo tenías que pensar Mucho Porque no hacías la foto Y luego veías la pantalla A ver si La luz estaba bien Si lo tenías enfocado No Esto era Esto era un Tirarte a la piscina Total y absolutamente No El hacías la foto Tenías tú Tú El fotómetro Incluido En la cámara Claro Tirabas la foto Y tú Más o menos Crees que habías puesto Bien la exposición El diafragma El obturador Todo para que estuviera bien Yo estoy volviendo A dibujar Gracias a las distintivas Como las vuestras Soy más lento Que el caballo del malo Pero ahí estoy Ahora que cuento Lo de la fotografía Os voy a contar otra cosa Porque yo soy La abuela Cebollata Y Y claro Te lo tenías que pensar Mucho Y eso hacía Que En cierto modo Los Los Dibujos Tuvieran Digo Las fotografías Tuvieran Ahora Nos pasa Que hacemos Con el móvil En cualquier momento No tienes que llevar La cámara No tienes que llevar Nada En cualquier momento Llevamos el móvil Sacamos la foto Hacemos 125 fotos Ahí está Con dos Con dos mengues Y en el acto Veía si estaba bien No Si estaba Entonces Era como que El ensayo error Estaba No tenías a la orden Del día No tenías Por qué Currarte Las cosas Y el peligro Del digital Es ese Que Que Como puedo Corregirlo Como puedo Hacer No sé qué Tiendo a pensar Menos Y al pensar Menos Joder Dibujar Es como Como la acuarela En la acuarela Te tienes que pensar Todo lo que vas a hacer Antes de hacerlo Porque No admite Errores O sea Bueno Si admite Errores Pero son Más difícil De enmascarar Que con el óleo O el watch O cualquier otra Estas así Y Y claro El que no te lo pienses Empieza a hacer Que falles Un poquito Como dibujante Algunas veces Este no me ha gustado Mucho Pero lo vamos a dejar Por aquí Me quedan Cinco minutos Yo estoy volviendo A ver si Lo he leído Ahí está ¿Y qué es lo que Estaba diciendo? Fotografía Abuelo cebolleta Oh No me acuerdo De lo que iba a decir Ya A ver si me da tiempo A hacer uno más Venga Vamos a hacerle Que esté Derrengado Encima de una rama De un árbol Por ejemplo Vamos a ponerle así Vamos a hacer así O que se haya caído Ve Sí Que se haya caído Y así Le volvemos a poner Sin Sin el casco Así Vale Venga Ricardo A ver si te da tiempo Dale caña Si alguien me recuerda ¿Qué es lo que iba a decir? ¿Qué es lo que iba a decir? Iba a contar algo Y ya no me acuerdo el qué Es lo que tiene Ser el abuelo cebolleta Que no me acuerdo Lo que iba a decir Sí Venga Tiempo récord Cuatro minutos Cuatro minutos Recordad que esta tarde A las seis Se conecta Caos Con sus caricaturas Estupendas Con sus acertijos Yo soy malísimo Por los acertijos No he Vamos Ni siquiera escribo Es que no No me da No me da Luego llega Miguel Con sus dibujitos Perfectos Y luego llega Después Raúl Lara Y cerrando La jornada El señor Diego Que a ver si Yo no sé si hoy Lo va a acabar O no El entintado Que está haciendo De El dibujo De Raúl Lara Ahora ya Venga Así está Se pegó Un piñazo Así Muy bien Pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco dibujitos Me ha dado tiempo A hacer No he podido Hacer más Amiguitos Lo siento Mucho Me he equivocado No volverá a correr Pero que hay Vamos a poner esto Por aquí En el centro Vamos a poner este aquí Y este Este aquí Y este Vamos a hacerle más grande Que me ha quedado más chulo Y quiero que luzca Vale Lo dicho Si me da tiempo Si consigo acabar Los dibujitos Los encargos que tengo Y las animaciones A tiempo Intentaré Intentaré Intentar Uno de estos dibujines Y ponerlo En el grupito No me ha gustado El tío corriendo Un momento A ver si lo puedo solucionar En unos segundos Que me quedan De De tiempo Así mejor Así me gusta más Vale Pues nada Chicos Lo dicho Espero que lo paséis Ahora lo hayáis pasado bien Que hayáis disfrutado Y yo creo que es la hora de comer O una cosa de estas Que hace la gente Los seres humanos Y todo eso Pues nada más Nos vemos mañana Que si hoy Entra a la una Eso quiere decir Que mañana Entraré a las seis Y Por Dios Por Orto Por Orin Y por todos Las valquirias Del Valhalla Espero que no me toque Después de Rojo Gracias por ver el video